Hola a todos, en un vídeo anterior donde veíamos la comprobación de la resistencia interna de una batería realizada a la medida con una pinza amperimétrica una pinza que mide en corriente alterna como miden todas y esta mide también en corriente continua me preguntabais si en lugar de la pinza se podía utilizar un multímetro yo os comentaba que sí en los comentarios y aparte del multímetro, si el multímetro mide amperios en corriente continua ahora lo vamos a ver en la prueba también podéis utilizar el típico amperímetro antiguo de aguja, en este caso es un amperímetro hasta 5 amperios por lo tanto ojo que no sobrepasemos la escala y lo podamos averiar pero sí, igualmente que con la pinza podemos realizar la prueba con el multímetro vamos a ver como lo haríamos anotaremos tal como hacíamos la tensión de partida 12,7 voltios conectaremos la carga que para conectar el multímetro y la carga únicamente conectábamos un terminal al negativo y a la bombilla y el multímetro lo conectaremos seleccionamos la escala de amperios en corriente continua las dos rayas la A tenemos las dos rayas y alterna esta escala no la usaremos usaremos la de A y dos rayas escala más alta que tengamos si no tenéis una escala que supere los 2 o 5 amperios no hagáis la prueba porque podéis quemar el aparato en este caso este multímetro llega hasta 10 amperios por lo tanto no hay problema en realizar la prueba seleccionamos dicha escala cambiamos muy muy importante la punta de prueba a la toma de 10 amperios de nuestro multímetro el común lo dejamos donde estaba tenemos el aparato de medida a punto conectamos el terminal positivo al positivo de la batería y conectamos el terminal negativo a la bombilla se nos enciende la bombilla y tenemos un consumo en amperios de 4,04 4,03 en este caso y la tensión de la batería de 12,7 se nos reduce a 12,2 por lo tanto ya tenemos los datos tensión inicial de la batería tensión con carga su intensidad consumida por lo tanto ya podemos hacer el cálculo de la resistencia interna de la batería tal como veíamos en el vídeo anterior pues nada este solamente era para que vierais que sí que se puede utilizar un multímetro y como tenemos que conectar el mismo siempre que dicho multímetro tenga la escala de amperios en corriente continua pues nada espero que os sirva de ayuda y quede solucionada la duda que teníamos un saludo para todos un saludo para todos y que no se puede un saludo para todos un saludo para todos